Soledad Soledad Tarde al regresar Me das todo Y no es nada Estoy preso En tu libertad Que me atrapa No escapo ¿A dónde voy? Si tú no estás Tal vez más lejos De lo que pueda pensar Goodbye 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 El tiempo es siempre Goodbye 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 Olvidé Lo que pudo ser Pero terminó Todo se esfumó En el tiempo Donde todo fue Donde recordar Es volver atrás Y ahora que estoy Y tú no estás ¿Dónde caímos Cuando no pudimos volar? Voy a buscar Donde encontrar Lo que perdimos Lo que perdimos Por siempre Goodbye 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 El tiempo siempre Goodbye 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 El dolor puede descansar Sin caminar Dejas de llorar Y si logras aceptar Goodbye 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 Bravo Ok muchachos La última La última Guadal